Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo, ¿continuamos? Continuamos aquí, bien. ¿Usted está bien, contenta, feliz? Pues claro que sí, se me nota. Es verdad. La verdad es que cuando uno, cuando uno escucha esas noticias, Dios mío, de que un hombre asesinó a una mujer, ay Dios mío, eso me eriza la piel, eso me pone triste de verdad, porque es que yo me pongo a pensar y me voy lejos años atrás y venimos recalcando lo mismo, hablando lo mismo, denunciando lo mismo, escribiendo lo mismo. Haciendo reportajes sobre lo mismo. Lo mismo. Llenando los periódicos de tinta. Llenando de lo mismo, llenando las televisoras de reportajes de lo mismo. Santo Dios. Feminicidio uno detrás del otro. Qué tristeza tan grande. Uno detrás del otro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que la gente está pensando en su cerebro? Hagan ejercicio, hagan cosas, oigan música. Señores, hay que hacer muchas actividades para que la mente. Y que oren, que vayan a la iglesia. Que oren, que vayan a la iglesia. ¿Pero qué es lo que está pasando? Treinta y seis mujeres muertas en lo que va de año. Nadie es dueño de nadie en este mundo. Todo en todo nacimos solos, nacimos desnudos. No somos propiedad de nadie. Ni en el amor, ni en el trabajo, en nada. Somos libres. Eso me duele tanto. Porque la verdad que uno es mujer. Uno es mujer y tiene hijos. Y uno se preocupa mucho. Y uno dice, pero ¿hasta cuándo? No, ya mira, y verse uno tan vulnerable en el momento que tú decides terminar una relación con tu pareja. Exacto. Y saber que tu vida corre peligro y la de tus hijos. Y hablábamos del caso de la señora de Montecristi, de Castañuelas, de Miladis. Aquí la tenemos en pantalla. Esta señora tenía una joven, porque realmente 38 años. Es joven. Una mujer joven. Una mujer jovencita. Y ella tenía cinco años denunciando a su verdugo, que era padre de sus tres hijos. Tenían seis años separados ya. Él vivía en Santiago, ella ya en Montecristi. Y lamentablemente él se trasladó desde Santiago hacia allá para llevar su plan, su plan de asesinar a la madre de sus hijos. Arely, eso digo yo, Arely. Qué triste y qué lamentable. No piensan en sus hijos, que lo van a dejar sin una madre. O sea, óyeme, ¿qué clase de hombres son? ¿Qué clase de cerebro tienen? Imagínate. Los celos le nublan la mente. Es tan terrible que tú ni siquiera, que no pueden pensar ni siquiera en eso, en sus hijos. No. Porque qué puede ser más importante para David y, por ejemplo, la mamá de uno de sus hijos, que ese niño, esa niña, esa criatura. Claro. Entonces, ¿cómo va él a ejercer una acción en contra de esa madre, de ese niño? Porque, de verdad, que la gente necesita, me imagino que será orar. Orar. Porque es lo único. Y mucha ayuda psicológica, Arely. Sí. Mucha, mira, y esa ha sido. Que no hay ayuda psicológica, psiquiátrica. Pero mira, esa es la carrera que más ha crecido. Sí. En los últimos 10 años, esa es la carrera universitaria que más ha crecido. Sí, sí. La psicología es lo que más se está estudiando en República Dominicana. Y funciona en las personas que tienen buena posición económica, que pueden pagar una terapia. Sí, porque es muy caro. Porque las terapias no son baratas. Entonces, si tú vas al hospital a buscar ayuda a un departamento de salud mental, no te lo pueden ofrecer porque quizás no hay la cantidad de psiquiatras o psicólogos. O está lleno, te ponen una cita para tres meses. Imagínate que tú vas con un problema grave y te mandan a tu casa que vuelva en un mes o dos meses. Realmente es una situación desesperante y el Estado tiene que prestar atención a esto. Porque yo entiendo que la salud mental es más importante que cualquier cosa. Que es fundamental para las relaciones interpersonales. No solo con la pareja, sino con los vecinos, con los amigos en el trabajo. Pero es que imagínate todo lo que puede desencadenar de ahí, de un problema mental. Y otra cosa que falló. Un suicidio, un homicidio. Yo estoy de acuerdo con David, los amigos y la familia. Porque ese tipo algún indicio dio de que iba para allá a matar. No, él tenía todo ese tiempo acosándola y amenazándola. Cinco órdenes de alejamiento. Tres. Tres. Cinco años huyendo de su verdugo. Ahí falló el Ministerio Público, sobre todo. Ahí falló la Policía Nacional. A esa dama le falló el sistema completo. Todo, todo. Sobre todo ese sistema de apoyo que debe estar presente cada vez que se dan estos conflictos. Y ella también. Si esa mujer va y denuncia. Sí. Debe ser protegida. Claro. Debe dársele seguimiento porque ya ella había hecho otro tipo de relación. Había estado o ya estaba. Ya estaba. Alejada de esa situación. Pero tenían seis años. Lo menos que ella pensaba es que ese animal iba a estar siguiéndole de manera furtiva. Que luego se suicidó. La iba a acechar. Él se suicidó luego. Él se suicidó luego. Sí. Sí, porque hay que ser muy cobarde. La asesinó a tiros y luego se suicidó. Se suicidó. Hay que ser muy cobarde para durar cinco años dándole seguimiento a una persona. Señores, Dios mío. Que ya no quiere estar contigo, que buscó otra pareja, que rehizo su vida. Así es. Pero tú sabes qué. Qué lamentable. David, también la mujer debe ser un poquito astuta. Si tú tienes ese problema con tu ex pareja o algo, trata de irte a un lugar donde... Pero ella vive en Montecristo y se irá para la luna. Se irá para la luna, cariño. Es difícil que tú tengas que vivir corriendo. Es difícil que tú tengas que vivir corriendo. Porque si no nos cuidan las autoridades. Ya mira, pero es difícil. ¿Cómo tú te cuidas de una persona que te está acechando permanentemente? No, es muy delicado ese asunto. No, 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 es una vida muy complicada tú vivir asustada porque no te dan apoyo, porque no lo persiguen. Es verdad, uno habla, pero uno de verdad eso es muy complicado. Cuando tú tienes hijos que yo tengo a mi hija que está en la escuela. Imagínate que ahorita yo tengo que salir corriendo. O sea, yo tengo que hacer un cambio, no solamente para mí, sino para mi hija. Para tu hija, claro. Cambiarle todo. Entonces, eso lo daña todo. Esa señora tenía a sus hijos que de hecho, lamentablemente también, dos adolescentes presenciaron esto. Y eso es lo que estamos viendo. Hace unos días, en un feminicidio en Santo Domingo, creo que fue el teniente que mató a su expareja. Un niño de siete años fue quien tuvo que llamar y alertar a su familia para decirle lo que había ocurrido. Entonces, ustedes pueden pensar que ese niño tendrá una vida normal. No, no, ese niño está marcado para el resto de su vida. No, no tiene una vida normal. Entonces, también, ¿quién le da un soporte? ¿Quién le da un seguimiento a ese niño a nivel psicológico? Nadie, nadie, lamentablemente. Esos niños regularmente, cuando son hijos de padres que terminaron en esas circunstancias, van a las calles a deambular, terminan consumiendo sustancias, terminan siendo abusados en las calles. Solamente si encuentran un familiar que ya se haga cargo de ellos. Pero hay que tener, oígame, un seguimiento, como dice Arelis, y un tratamiento psicológico desde pequeño, para que esos niños puedan rehacer su vida y reinsertarse a la sociedad. Porque si no, ese trauma se lleva a esos niños de paro. Se lo lleva, se lo lleva de paro. Se lo lleva de paro, miren. No, y también, David, cuando, si crecen y aunque no vayan a la calle a delinquir y hacer ese tipo de cosas, si logran casarse, tener una familia. Y el fracaso también llega a su familia de una manera u otra. Esa persona es violenta o tiene un problema de depresión. Eso de su cadena en algo, eso regresa. Entonces, ¿qué se va a hacer? Porque el tema de la violencia en contra de la mujer es muy alarmante. Y no solamente en la República Dominicana, porque últimamente hemos visto tantos casos en tantos países, hasta en Estados Unidos. Que es una epidemia. Hace poco un dominicano viajó a Estados Unidos, a Nueva York, y asesinó, porque él planificó tranquilamente todo lo que iba a hacer. Llegó allí, buscó un arma blanca y la asesinó de una apuñalada en el pecho. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Terrible. Otro tema que debemos tocar, es un tema lamentable también. ¡Ay, sí, muy lamentable! Pero que en el día de hoy ya la Policía Nacional dio los detalles de cómo ocurrió el caso de Frédéric, que el sábado anterior había sido reportado desaparecido cuando fue a una cita, a un encuentro furtivo, con una persona que había conocido en una red social que se dedica al contacto entre homosexuales y bisexuales. un contacto muy, muy peligroso, una red social que dice... Green, ¿cómo se llama? Green DR. No, se llama Green DR. Green DR, exactamente. Y voy a leer un poco para que ustedes tomen conciencia y chequen a sus hijos, porque hay que chequearlos, aunque sean mayores de edad. Pero si viven con uno, se puede chequear, ¿verdad? Y aunque no vivan contigo, tú le puedes dar la información. Sí, pero mira lo que te voy a decir. Yo no sabía de eso. No, yo no sabía de esta red social. En ese mundo, ellos conocen muy bien. Porque a veces la persona mayor no conoce esto. Exacto. Mira, esta es una red social que se llama Green DR. Es una red geosocial y una aplicación de citas en línea destinada a hombres gays y bisexuales que permite localizar y comunicarse con otros iguales. La aplicación muestra en forma de mosaico las fotografías de los usuarios y permite ver su cercanía geográfica y el perfil del usuario. Dios mío. Eso es como Badoo. Como Badoo. Eso es como Badoo para los heterosexuales. Correcto, así mismo. Esta es una red igual. Igual. Badoo te da la cercanía. Ahí ponen las características de la persona. David, la antigua, está en Santiago, está a 10 kilómetros tuyos. Está a tantos kilómetros. O si tú quieres encontrar pareja o tener contacto, tú dices que estén a 5 kilómetros de mi ubicación actual. De mi ubicación actual. No le ponen todos los varones. Exactamente. En este caso, homosexual y bisexual. Exacto, porque en esas páginas la gente pone cuáles son sus intereses. Correcto. Entonces la página te manda, si tu interés es una mujer, te manda las mujeres. Pero que en Badoo es más especializado en el intercambio heterosexual. Exactamente. En este caso, en el Green Dere, que los directivos de las fundaciones que cuidan a los homosexuales o que agrupan a homosexuales, bisexuales, lesbianas y todo lo demás, han dicho, y desde hoy el señor Telemín, que es uno de los cabecillas de esos grupos de apoyo a los homosexuales y demás, ha dicho que es muy peligrosa la red social. Atención, lo que está diciendo David es muy importante. A través de esa red social Green Dere, están contactando a homosexuales para atracarlos, para secuestrarlos y pedir rescate y para asesinarlos. Que supuestamente es el caso de Frederic. La policía informó hoy, el vocero de la policía informó que hay cinco personas detenidas, dos, bueno hay una menor de 16 años, creo que hay dos de 20 años, uno de 19. Hay solo una menor, los cuatro son... Esas son las edades, pero oye, la persona mayor de 20 años... Correcto. Imagínate, y el objetivo de esto al parecer era robarle su carro. Robarle su carro y supuestamente una cadena de oro que él tenía. Él tenía que la mostrar en la red social. La mostrar en la red social, cuando en el forcejeo, él supuestamente se la quitó y se la tragó. Ese es uno de los detalles. Y lo apuñalaron, lo dejaron tirado en un basurero y el carro terminó en Cotuy, que fue recuperado el lunes pasado. Llamaron a alguien para vender ese vehículo. Una de las personas que está formando parte de este grupo es quien iba a comprar el vehículo. Le dieron seguimiento y lo detuvieron. Son cinco los individuos que están implicados en este lamentable y horroroso hecho que costó la vida a este jovencito. No importa su inclinación sexual, su preferencia, nada tiene que ver con esto. Nadie merece morir ni por su inclinación sexual ni por alguna pertenencia que tenga. Un joven productivo y que al parecer era muy querido en su comunidad porque la gente ha hablado maravillas de él. Él era de la guayiga Pedro Brán. Sí, su familia, su familia que dice que él era como el soporte, el alma de esa familia. Y hoy tienen que llorar la partida de su ser querido de una manera tan trágica y tan lamentable, jovencito, 32 años. Y a pesar de todas esas informaciones que ha dado la policía, han dicho que van a continuar con las investigaciones para ver si hay otras cosas también detrás de todo lo que ellos han revelado en el día de hoy. Hacemos la pausa. No, pero antes de irnos a la pausa, ya para terminar con esto. Ahí no me digas del video de Obras Públicas en las Américas. El video de Obras Públicas en las Américas. Yo de verdad no tuve, ay, yo no tuve fuerza para verlo. Yo solamente vi un poco, vi cuando el vehículo iba rápido y se iba como a rebasar de una forma que no se rebasa. Y chocó con un muro y se llevó a estos dos trabajadores de Obras Públicas que estaban trabajando en las Américas. Muy triste el caso. Dando mantenimiento. Yo vi el video, pero en la página que lo vi estaban las imágenes difuminadas, que es lo correcto, porque son imágenes muy fuertes. La imprudencia de la gente cuando conduce, la desesperación que tenemos. Porque si usted tenía que llegar a la 8 a un lugar y son las 8 y 15, usted no va a llegar a la 8 ya. Salga a las 7 de su casa. Váyase ya para llegar a la hora que sea, porque si, es lo que siempre decimos, si usted tenía que llegar a la 8 y son las 8 y 15, ya no se vaya matando. Porque como quiera ya usted va a llegar tarde. Hacemos pausa, regresamos en un instante. Recuerde entrar a nuestra página, lunatv.do y nuestro canal en YouTube. Luna TV en vivo para que participe en la rifa del televisor de 53 pulgadas. Y que se suscriban al canal. Correcto. Dele ahí. Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo.